Los animales quisiera ser el burro, nunca más que el burro. 30 minutos, bienvenidos a Mañana Express. Ay, mi querido Carlos, pues es que son muy, muy apetecidas y es un lujo tener una mula buena, bonita, fina. Y es porque los burros colombianos se desplazan por laterales, quiere decir que mueven estas. Origen a una de las mejores mulas de paso del mundo. Información sutil de burros. ¿Cómo están, Sandra? Sanita, Ana, ¿cómo les ha ido? Bienvenidas. A este es su programa. Que nos cuente cómo le fue, por ejemplo, a la Galiente. Feliz de estar otra vez aquí que los había dejado mucho tiempo. No, no, no. ¿A el safari, miren? Sí, yo le vine de Survival Island. ¿En alto fue el sombrero? Se fue el safari. Me fui para Valledupar primero y luego pues me tocó descansar ahí por el puentecito, entonces los venía abandonados. ¿Tienes una pequeña afectación de la voz? El cambio, la temperatura en Valledupar, de 40 grados la sensación térmica y llegué a Bogotá, entonces ese cambio de clima me afectó un poquito. La había acondicionado. Y tú estabas en Cúcuta. Y yo estaba en Cúcuta en el aniversario de mi mamita. Sí, sí. Que se cumplió el viernes 5 de mayo con mi familia, acompañando a mi papito y pues todo salió muy bien, gracias a Dios. Acá te recordamos por supuesto el viernes, pero me preocupas una cosa, es en Cúcuta normalmente hace mucho calor, yo no sé con estos calores que están haciendo estos días. ¿Cómo está? Mucho, mucho calor. ¿Eso es mucha la calor, no? Sí, mucha la calor, bueno. No, impresionante. Y claro, entonces lo que dice Sandra, el aire acondicionado le afecta a uno un montón, porque además uno viene de frío, llega al clima caliente con ese calor tan impresionante, entra a los lugares con el aire acondicionado a todo taco, así tipo la costa. Entonces, claro, yo también estoy medio distónica, medio afectada un poquito. Y Sandra también me estaba diciendo que tenía una pequeña afección. Sí, hombre, como una gripita ahí que se fue caído. Muy bien, 7.33, un placer como siempre. Esto está impresionante. Miren, miren, miren el trabajo que esto hace un artista que se ha vuelto muy viral y vamos a ponerlos, por favor, para que vamos viendo, que les tengo varios pedacitos. Empezamos, por favor, esto se denominó La Bella y la Bestia. Miren, ustedes han visto que las ardillas, por favor. Como con unos mandelos. Exacto, 8.33, póngale. 8.33. Me encanta porque además arma todo un performance, ¿no? Es increíble. Yo me gustaría hacerle eso a Dante. Está complicado. ¿Sí? Pero lo voy a intentar. No voy a intentar la policía. Ya es complicado. 8.33, Sandra y Mauro tienen cámaras de inseguridad a esta hora. Sandra, a ver. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. José Carlos, televidentes, prepárense porque vamos a hablar de esta noticia, Sandra, que se hizo viral en redes sociales. Y es que en esta dinámica de preguntas y respuestas que se ha hecho tan famosa, tan popular y tan común entre los artistas, los famosos y sus familiares, su entorno, pues resulta que Catalina Gómez, hija del señor Darío Gómez, hizo esta dinámica en sus redes sociales. La gente le hacía preguntas y ella respondía, pues le preguntaron por la señorita que estamos viendo a su lado, que es Nini Johanna Vargas, expareja de Darío Gómez. Pues ella soltó fuertes declaraciones y aquí les tenemos el audio, escuchen. Pregúntenle a ella. ¿Qué tal ese chimononon? Ahí está. Pero la ropita después de la compraba Darío. ¿Ah? La ropita después de la compraba Darío, ¿no? Sí, claro, ella dice, siempre fuimos muy cercanos, pues sin duda alguna, siendo familia y estas familias paisas que son siempre como tan cercanas. Pero ojo, que esto no queda aquí. Estas declaraciones. Fuertes declaraciones. Muchas personas se enteran apenas por estas declaraciones. Entonces, porque sabíamos de esta relación que tenía Darío Gómez, pero no sabíamos de la cercanía tan familiar que tenían ellos. Pues señoras y señores, la señora Johanna se ha pronunciado. Les tenemos las declaraciones que ella tiene, no en audio, pero sí en texto. Necesito que me las pongan ahí, por favor, para contarles a Enrique y Rafe, señores. O sea, quiero entender el tema. Don Darío se metió con una sobrina. Sí. ¿La hija de Don Darío le está reclamando a la sobrina? No, está contando. Contando que ella cuenta, dice, sí, sí, fuimos pareja cuando yo tenía 16, empezó la relación y él tenía 47 años. Uy, mejor dicho. Eso ayer fue a ver tela. Don Darío de nadie. Alisten, alisten lápiz y papel. Y por otro lado, Karol G reaccionó a la dedicatoria que le hizo a Noel. ¿Cómo la ves, Andrita? Pues, mucho de la primera sin 39 minutos. Es que tenemos a esta hora las... ¡Coctereras! ¡Coctereras! Y una de las coctereras y que dio a hablar a todo el mundo este fin de semana es en la coronación del rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, en la abadía de Westminster. Miren, o sea, en Londres, en redes sociales se está circulando un... Porque un soldado colapsó durante los actos de coronación precisamente de Sir Charles III, o sea, Carlos III. Otra particularidad que no pasó desapercibida. El Reino Unido vivió una noche llena de música y de festejos. Estoy hablando de los jardines del castillo de Windsor, en donde se llevó a cabo la celebración y los conciertos por la coronación, obviamente, del rey Carlos III. Unas 20.000 personas participaron. Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli y hasta Tom Cruise sorprendieron al público y aquí los dejamos con los mejores momentos. ¡Muchas gracias! ¡No, cuánto cracker! ¡Qué hermoso es que hubo eso! ¡Mejor dicho! ¡Ahí les dejé esa inquietud! ¡Ahí les dejé ese tronco grande! ¡9 y 4! ¡Saludamos hasta ahora a nuestros compañeros de Buen Día! ¡Buen 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 día Hetero Y점! ¡Buen día! Un compañero nuestro de acá del canal, del área de producción, una vez vino a trabajar y al otro día dijo, no, es que me ayudaron los extraterrestres y no lo echaron. ¡Aca sigue! ¡Ahí! O sea, necesitamos redondear la nota con él. Le dan trago a uno también, por eso ya uno con tujo. Muy bien, pues no se pierdan a las 9.30 una edición más de Buen Día Colombia. Estaba pasado el trago de extraterrestre, compadre. ¿Cómo prueba que no? Oiga, si el trago acá es fuerte, tú no sabes. No, que ahí arriba con la altura pega más duro. 9.6. Bueno, hoy que estamos con novelas tan internacionales interesantes. Le tengo otra. ¿La de moda? ¿Qué? Esta no supera la de Darío Gómez, Anita, pero también le está dando la vuelta a las redes sociales. Vamos a hablar de Karol G y de Anuel AA. Muy bien. Yo creo que usted ha escuchado esa historia porque está buenísima. No la perdona, mejor dicho. No, 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 eso está increíble. Está entusado, Anuel. Anuel está remándole a Karol G. Anuel AA le ha dedicado la última canción a Karol G en sus redes sociales. La etiqueta con nombre propio y le dedica la canción. Y en sus conciertos también, Karol G, bebecita, para ti. Para tu novio Faith, no sé qué. Bueno, los nombra a los dos y esto pues le da la vuelta a todas las redes sociales. Pues hace poco Karol G eliminó todas las fotos que tenía en sus redes sociales con Anuel en su Instagram. Pero ella me había dicho en el momento que ella no lo hacía porque... Ella en una entrevista dijo no. ¿Para qué hora era eso? Hacía parte de su historia. Exacto. Eso hace parte de nuestra historia, nuestro pasado, no lo había hecho, pero debe ser que sí le ha molestado lo que ha pasado porque eliminó todo. Todo completito lo que tenía que ver con Anuel. Pues Anuel, en su último concierto, que fue anoche creo, llegó y dijo en pleno concierto, es que Anuel es muy de una, muy directo. Dijo, eso no fue Karol G la que eliminó, eso fue el noviecito el que le eliminó las fotos conmigo. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué no hacen un trío? O sea que canten un featuring se llaman. Y está disparadísimo, no solo por ser pareja de Karol G, es fade, por lo... El Fercho es lo máximo. El Fercho es lo máximo. Y mira que no anda publicando nada, ni echando puñas ni nada. Los Fercho fans. Fercho maníacos. Fercho lovers. Yo soy Fercho lover. Bueno, pues acá ya nos dimos cuenta que somos... Team Fercho y Karol G. Team Fercho y Karol G. Y no, Anuel, acá no vende usted con sus puñitos, ¿no? No, 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 eso es tóxico. Y sus puñitas. Ustedes que nos hablan tanto de marketing, estrategias para que la gente hable de los... ¿Furunazos? Debe ser. Estamos nosotros perdidos otra vez. Colgado en la fama de Karol G. 9 y 9, momento de hacer una pausa para comerciales, pero al regresar... Me tengo Chucky Noticias, porque se robó todos los aplausos luego de su discurso al ser elegida. ...prueba su habilidad y su puntería hoy lunes empezando semana, pues, Steward G comienza la semana, creo que haciendo dieta y un poco de ejercicio. No puedo creer. ¿En serio? ¡Claro! ¡A mí me fascina la canción! O sea, no solo les fascina la canción, sino que es que les encanta bailar, ¿no? Sí. O sea... Además, es muy pegajosa. Con la coreografía. Pa' que trague más tique, más tique, trague, trague, más tique. 9 y 17, estamos de regreso. Algunas de nosotras estamos felices, emocionadas de poderles contar, porque es que nuestra querida Chucky, a la que le hemos hecho tanta fuerza durante este año, que ha sido tan duro para ella, con tantos cambios, que ella misma lo ha manifestado, pues, señoras y señores, llegó su recompensa, llegó su gran momento, fue elegida la mujer del año por la revista Billboard, donde exalta la labor de las mujeres latinas, no solamente en la industria musical, sino también en el empoderamiento para las mujeres. Pues, ella, obviamente, estaba feliz, emocionada, esto pasó en la ciudad de Miami, el público se puso de pie, pero atención que les tenemos dos momentos muy emotivos del discurso, porque, por supuesto, Shakira estaba muy emocionada, y como la hemos visto últimamente, con sus sentimientos a flor de piel, hablando sin tantos tapujos y diciendo lo que siente en estos momentos. Aquí está esta primera parte, que nos emocionó muchísimo a todas las mujeres, pero, por supuesto, a los asistentes a esta conmemoración también. Se me le eriza uno todo. Pues, ahí vemos cómo la aplauden, cómo gritan su nombre, y vemos artistas como Thalía, Ana Gabriel, Goyo, nuestra queridísima Goyo, también aplaudiendo cada una de las palabras que decía Shakira, porque, además, lo decía con mucho sentimiento y desde lo más profundo de su corazón. Pero una parte que nosotros estuvimos aquí con nuestro equipo investigativo y con Sandris analizando, y es que, sin duda alguna, ella tiene que hablar de su situación de Piqué y de lo que fue para ella estos 10 años, que, según ella, estuvo detrás de Piqué, permitió que estuviera delante de ella, y decía una frase muy bonita, Sandra, y es, ¿a ustedes les ha pasado que dejaron de brillar ustedes para que su pareja, palabras más palabras menos, brillara? Y se hicieron a un lado y se apartaron. Bueno, pues, ella, en estos momentos, que está atravesando por toda esta situación, dijo, no hay que permitir esto, y por eso queremos mostrarles este momento donde todas las mujeres, dijeron, es definitivamente la mujer del año. Me identifico. Un merecido reconocimiento. Sí, señor. Y se dijeron, me identifico. Vamos, mujeres, al poder. Eso. Bueno, estas palabras duras, sentidas, donde yo creo, Carlos Mauro, sin temor a equivocarme, que ha sido de las palabras más sinceras, como más honestas, más humanas que le hemos visto a Shakira, porque ella siempre es como muy puestecita en la entrega de los premios, en las entrevistas, muy diplomática. Aquí no, aquí se le vio de verdad a una Shakira que estaba hablando desde el corazón, y recordemos que Billboard tiene distintas entregas. Esta es exaltando a la mujer latina, y es la persona que más deja como una reseña ante la música, ante el medio artístico, del entretenimiento, la industria, pero también ante las mujeres a nivel mundial. Eso estuvo muy bonito. Y se ve bien, o sea... Otro momento que a mí me encantó, y yo sé que a todos les encantó, porque Maluma fue el encargado de entregarle este reconocimiento a Shakira, pero lo mejor es ese gesto con el que la recibió. La venia. Una amiga Shakira con quien ha grabado varias canciones, y subieron, de hecho, fotos los dos agradeciéndose mutuamente por ese colegaje. Sería chévere una canción, Maluma... Seguimos con más Shak y Noticias. ¿Ah, de verdad? Hoy hay de todo, Shakira nos ha dado de todo, porque ya está brillando nuevamente, ya no está escondida. Entonces, ya hablamos con José Fernando de la Fórmula 1, que estuvo lleno de artistas, de celebridades, pues Shakira también estuvo allá, pero muy bien acompañada, y esto le daba la vuelta a las redes sociales. Miren con quién. Muestre. Nunca sabe, pudo haber sido así, pudo haber sido de otra forma, lo importante es que estaban ahí pasándola buenísimo. Le voy a contar un detalle muy... 9.29, no nos podemos perder esta noche, Ana, de nadie, ¿cierto? Uy, no, señor. Se le van a meter al rancho ahora, sí. Sí, señor, fiscalía. Y la fiscalía, joven. Uy, no, mejor dicho, eso va a estar espectacular. No se lo pierdan, compañeros, a ustedes, amigos televidentes también, y nos encontramos mañana nuevamente. Quedan en compañía de Buen Día Colombia. Chao, buen día para todos.